¿Cuántas veces nos acordamos de un hecho y lo primero que nos viene a la mente es el sonido asociado a él? ¡Nunca! ¿Cuántos nos acordamos de canciones, de música para recordar un evento? ¡Nadie! ¿Cuántos nos acordamos de un discurso, de gritos de la gente para recordar un hecho histórico? ¡Te dije que nadie! ¿A cuántos nos hace falta solamente un sonido a lo que nos venga a la mente un torbellino de recorrer? ¡Solo a vos, pelotudo! Tomá, acordate de estos sonidos. ¡Nadie! ¡Fuoy! ¡Toma! Comienza el espacio de archivos sonoros en menos que nuestra reputación, oficiado por el sonrista de los Ramones, Patalacio de Muñoz. ¡Fuoy! ¿Sabes qué pasaba Javier el 30 de noviembre del año 1980? Yo estaba en casa viendo al mancha. Sí, bueno, aparte de vos que estabas en casa viendo al mancha, el pueblo uruguayo acudió masivamente a las urnas para pronunciarse a favor o en contra de una reforma de la constitución elaborada por las autoridades de la dictadura. La disyuntiva que se le planteaba a los uruguayos era contundente, sí o no, al gobierno de facto. El domingo 30 de noviembre de 1980, los uruguayos votaron no. Con el 57% de los votos en contra frente al 43% que votaron a favor, la reforma constitucional propuesta por la dictadura fue rechazada. El resultado del plebiscito sorprendió en todo el mundo. No solo porque las encuestas difundidas en los días previos daban un amplio triunfo del sí, que es más o menos, creo que era Luis Eduardo González el que había dicho, que era un amplio triunfo del sí, sino porque la campaña por el no había sido casi inexistente. Es más, estaba prohibida hacer campaña por el no en los medios de comunicación. Y en cambio, la que llamaba a votar a favor había sido apabullante. Si te parece, escuchamos uno de estos jingles que se usaban en la campaña por el sí. O sea, uno si prendía televisión no es como ahora que puede ver propaganda de varios partidos. En este caso solo se podía publicitar por el lado del sí a los militares. Escuchemos este jingle que llamaba a los uruguayos a votar por el sí. Sí por Uruguay, sí por el progreso y sí por la paz. Sí por el futuro, vamos a votar. Sí por la grandeza, sí de mi Uruguay. Dígale sí al progreso y a la paz. Dígale sí al Uruguay. Sí por mi Uruguay. Es buenísimo porque dice sí al progreso y a la paz. Ya se estaban apoderando del lenguaje de izquierda, ¿no? Sí, sí, el progreso y la paz. En los primeros días de diciembre, un grupo de simpatizantes del Partido Nacional se reunió para evaluar los resultados. De aquel encuentro participó también Wilson Ferreira Aldunate, que estaba exiliado del país. Lo hizo virtualmente a través de un video que envió desde su exilio. Si le parece, y si le parece a audiencia también, escuchamos ahora un fragmento de lo que dijo Wilson Ferreira Aldunate en referencia al resultado de este plebiscito. El Uruguay, después de un periodo muy difícil, muy difícil, que puso en riesgo las bases mismas de la nacionalidad, porque atacó las bases espirituales del país, que en el Uruguay lo son todo, porque el Uruguay no es sino eso. Me he cansado reiterando que el Uruguay es una comunidad espiritual o no es. Bueno, el régimen ha tratado de destruir lo que era la esencia misma de la convivencia oriental, y no lo ha logrado. Gracias a Dios no lo ha logrado, lo demostró el plebiscito del 30 de noviembre. Nosotros tenemos que preparar ahora la patria del futuro, que no es la patria del pasado, pero es la patria de mañana, inspirada en lo que la patria fue ayer. El 14 de noviembre de 1980, a las 21.30, los uruguayos vieran por Canal 4, por primera vez en años, un debate político. Participaron en Defensa del SII dos consejeros de Estado, el coronel y abogado Néstor Volentini, y el también abogado Enrique Diana Reyes, uno de los redactores del proyecto de reforma constitucional que dos semanas más tarde sería sometido a plebiscito. Por el no, concurrían el doctor Enrique Tarigo, del Partido Colorado, y Eduardo Pons Echeverry, del Partido Nacional. Primero habla el doctor Pons Echeverry, que su intervención resultó particularmente impactante por la audacia, la sutileza y el sentido del humor que demostró al comparar a los colaboradores de la dictadura con los rinocerontes de la conocida pieza teatral de Ionesco, que por esos días se representaba en Montevideo. Esto generó una reacción importante por parte de los otros dos que estaban debatiendo por el SII. Así que ahora escuchemos un fragmento de lo que fue lo que dijo Pons Echeverry, lo que dijeron Pons Echeverry y Tarigo. No va a haber nunca un divorcio de las Fuerzas Armadas y los civiles, porque siempre hay civiles que aceptan la supremacía. Habrá civiles que no lo aceptan, pero siempre hay civiles que lo aceptan. O sea, recordando la pieza del teatro de Ionesco, siempre hay rinocerontes. Siempre. Porque lo siguiente, no se van a ver a escadas, el gobierno militar, que es el que viene, no se van a ver a escadas de los civiles, porque siempre hay rinocerontes. Yo digo, me resisto a admitir el calificativo de rinoceronte para todos los civiles que han entendido que su función patriótica era colaborar con las Fuerzas Armadas. Nos han dicho cosas peores. Permítame, permítame, permítame. Pero si los políticos son corruptos, los colaboradores pueden ser rinocerontes. Pero, coronel, no hay que enojarse. No, yo no me enojo. Si yo no me estoy enojando por mí. Yo no soy civil. Y yo soy militar. Usted es parte civil, es parte militar. Bueno, pero yo soy fundamentalmente militar. Y mi actuación en el campo político ha sido una incidencia de mi carrera militar. No otra cosa. Cuando la cosa estaba muy dura, cuando no se conseguía, cuando Acosta y Lara estaba sentenciado a muerte, me mandaron a relevarlo. Eso fue la cosa. Esa es mi actuación en política. Relevar a Costilará 15 días antes que nos mataran. Pero dejemos eso del lado que no tiene nada que ver. Mi conciencia se revela contra ese calificativo de rinoceronte a todos los civiles que han colaborado en este momento crítico en este gobierno cívico. Mire que yo lo he dicho a todos los civiles. Yo digo que siempre hay rinocerontes. Bueno, pero ¿y dónde están? ¿Usted colabora? No, puede colaborar por convicción si hay rinocerontes. Ah, quiere decir que no todos son rinocerontes. Claro. Ah, bueno. No todos serán corruptos. Yo interpreté mal. No todos serán corruptos. Siempre hay rinocerontes. Y siempre los hay. Y por eso los hay en crisis y sin crisis. Pasará, pasará Si lo dejas pasar No digas No digas Que te vas a olvidar Pueden salir adelante Con discursos De un salvador No pasará No pasará No pasará Otra vez Estamos en comunicación con Abéis Badañán que fue es un ex periodista de Canal 4 y fue uno de los responsables de que este debate del que escuchamos algunos audios se pudiera llevar a cabo. Abéis, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se encuentran ustedes? Y para mí realmente es un placer reencontrarnos aunque más no sea telefónicamente ¿verdad? Con ustedes y desearles mucha suerte con el programa. Muchas gracias, Abéis. Bueno, ¿cómo fue que se dio digamos todo el proceso para que se pudiera hacer este debate? ¿No? Porque era un momento difícil. Los escucho muy bajo. Vamos a intentar a ver si ¿Ahora nos escuchás mejor? Un poquito mejor, sí. Bien. No, te preguntaba ¿Cómo fue que se dio todo el proceso para que este debate se pudiera hacer? ¿No? Porque estamos hablando de una época bastante difícil. Bueno, yo creo que en primer término habría que explicarle sobre todo a los jóvenes ¿verdad? No sé si los mayores recordarán lo que era la situación en aquel momento yo pienso que sí porque son hechos que muy difícilmente se pueden olvidar. Pero en aquella época se denunciaba la existencia de muertos desaparecidos detenidos torturados exiliados niños arrebatados a sus padres y claro eso creaba un clima de temor de incertidumbre de inseguridad muy grande ¿verdad? Inclusive había muchos que no se animaban a decir que iban a votar el no además circulaba la versión de que los militares podían identificar a los que iban a votar esa opción ¿no es cierto? Inclusive había pronunciamientos muy muy severos ¿verdad? y muy atemorizadores de los jerarcas militares de la época por ejemplo el 12 de noviembre y esto lo tengo los apuntes que yo conservo ¿verdad? del 80 el comandante en jefe de la fuerza aérea teniente general Raúl Bendán decía los terroristas los marxistas y aquellas personas que no quieren al país son las que se inclinarán por el no al día siguiente el comandante de la región militar número 2 general Julio César Rapela indicaba en el grupo que votará el no están los marxistas los subversivos y algunos legisladores traidores a la patria que desde el exterior están transmitiendo permanentemente calumnias sobre lo que es el Uruguay de hoy tratando de destruirlo y por si todo esto fuera poco en el exterior ¿verdad? el hecho más importante que incidía no solo en Uruguay sino en toda América Latina era que el candidato del partido republicano a las elecciones de los Estados Unidos Ronald Reagan había logrado una abrumadora victoria frente al entonces presidente Jimmy Carter este resultado constituyó un golpe muy pero muy duro para las fuerzas democráticas de América Latina y como contrapartida los regímenes militares que detentaban el poder en aquel entonces en la región se sintieron obviamente más fortalecidos ¿verdad? era muy muy difícil la situación para los partidarios de él no fue la presión internacional las denuncias de las organizaciones de defensa de los derechos humanos las opiniones de connotados intelectuales ¿verdad? de gran prestigio a nivel internacional lo que obligó al gobierno de facto a buscar una fórmula que les permitiera institucionalizar su permanencia en el poder a través de la voluntad popular estaban seguros de que el sí iba a ganar ¿verdad? por algo permitieron el debate sí que por algo permitieron el debate estaban seguros por eso exactamente y quiero recordar el proyecto de la nueva constitución que proponía las fuerzas armadas ¿verdad? planteaba la instalación de un gobierno con un poder prácticamente absoluto por parte de los militares disponía la presencia del Consejo de Seguridad Nacional que tenía injerencia en prácticamente todas las áreas de la vida del país además el poder ejecutivo tenía preponderancia sobre el poder legislativo fíjense ustedes el proyecto además planteaba de hecho la pérdida de independencia del poder judicial los ministros de la corte si se hubiera aprobado ese proyecto hubieran sido designado por el poder ejecutivo ¿verdad? se creaba además un tribunal de control político así que se puede dar cuenta entonces de las características que tenía el proyecto que pensaban poner en vigencia en práctica los jerarcas de las fuerzas armadas ¿no es cierto? y bueno ustedes me dicen cómo surge la idea la idea surge a raíz de un programa que existía en aquel entonces en Canal 4 que se llamaba En Profundidad con la conducción de Carlos Giacosa en aquel entonces director de TNN y con la participación de nuestro querido compañero lamentablemente desaparecido a Saúl Van Esquerian a mediados de de noviembre sí quizá un poquito antes yo diría por allá por el 10 11 de noviembre se difunde un programa sobre el plebiscito ¿no? que consistió en un raconto histórico de los hechos políticos más importantes que habían ocurrido desde la década de 60 hasta ese momento al día siguiente el director de la parte técnica del TNN Mario Fontisiella me preguntó mi opinión sobre el programa y yo le digo que para mí sería muy importante para esclarecer a la opinión pública sobre este tema un debate sobre el plebiscito y Mario me dice ¿y a vos te parece que los militares los van a dejar pasar? y yo le respondí ¿y si dejan votar por el no? ¿por qué no van a dejar argumentar a quienes están a favor del no? ¿verdad? entonces me dice si hacemos un programa así podemos terminar todos con graves problemas y yo le digo mirá Mario hace algunos días escuché por una radio al doctor Enrique Tarigo que fue muy duro con los militares y hasta ahora no ha pasado absolutamente nada y bueno Mario me dice ¿y cómo harías vos el debate? y yo le dije a razón del tiempo ¿verdad? con sólo cuatro personas porque además si hubiera digo si hubieran estado más personas en ese debate obviamente que los conceptos o las réplicas hubieran tenido que ser breves y para mí ese tema había que tratarlo en profundidad ¿verdad? darles tiempo a los panelistas que se pudieran extender ¿verdad? sobre el contenido del programa sobre el contenido del proyecto entonces me dice y tenés nombres me dice para hacer un debate de las características que vos proponés y yo le dije mirá es difícil porque había casi dos mil políticos proscritos en aquel entonces ¿verdad? entonces le digo mirá puede ser por el no Enrique Tarigo a quien escuché el otro día no tenía trayectoria Tarigo ¿verdad? en materia política y le dije al doctor Fernando Oliu a Fernando Oliu yo le había hecho algunas entrevistas cuando él había sido ministro de subsecretario mejor dicho del Ministerio de las Públicas en el gobierno nacionalista del 63 al 67 ¿verdad? y yo pienso que no lo habían proscrito porque se les pasó el nombre o porque lo consideraba un tecnócrata ya que tampoco tenía una notoria actividad política que yo recuerde y por el sí sugería a Néstor Volentini coronel abogado ex ministro del interior y al doctor Enrique Viana Reyes que era consejero de Estado y también profesor de la facultad de Derecho y bueno Fonticida dice le voy a plantear la idea a Carlos Yacosa Carlos me dice si le interesa la plantearemos a la dirección del canal y bueno afortunadamente el canal dijo que sí y allí se terminó mi participación en el tema más ni siquiera me enteré posteriormente porque en lugar del doctor Fernando Liu se había designado al doctor Eduardo Ponce Echeverry que había sido ministro de instrucción pública una persona una gran oratoria ¿no? había sido ministro del último gobierno nacionalista del 63 al 67 y bueno lo cierto es que el programa por fortuna salió al aire en medio de una enorme expectativa y según las crónicas de la época Montevideo estaba prácticamente desierta porque claro hacía siete años que los políticos no podían hablar que no se podía argumentar nada en contra de la dictadura ¿verdad? por lo cual la expectativa fue realmente enorme estuvimos todos pegados allí al televisor para ver ese debate y bueno finalmente el debate se hizo se realizó el previsito si mal no recuerdo el 30 de noviembre del año 1980 ganó el no por un 62 y fracción y modestamente creo que ese programa tuvo una incidencia muy grande para que se llegara a ese resultado hay algunos analistas políticos que consideran que fue prácticamente decisivo ese programa así que bueno esa fue nuestra participación en aquel recordado debate del año 80 ¿cómo recordás las repercusiones del día después? bueno las repercusiones del día después obviamente en Telenoche lo que quisimos hacer fue entrevistar a los jerarcas militares de la época ¿no es cierto? y claro nadie nadie quería hablar yo me entero que al día siguiente del plebiscito llegaba a Carrasco el ministro de defensa de Brasil o de la marina de guerra de Brasil algo así era ¿no? y averiguando buscando información me entero que el vice almirante León Márquez lo iba a recibir entonces voy a estar en el aeropuerto Carrasco y habíamos sólo cuatro éramos sólo cuatro periodistas recuerdo creo que estaba Iglesias del diario El Día que también fue compañero nuestro en Telenoche creo que estaba Cavallo también de Radio El Espectador y no sé si era la rosa de Radio Sarandí llegamos entramos a la pista del aeropuerto y me acerco al viceamirante Márquez le digo viceamirante quiero hacer una entrevista pero obviamente no sobre la personalidad que usted va a recibir sino para que me dé su opinión sobre el resultado del plebiscito entonces hace una pausa me mira y me dice Carmenio ¿me querés pegar en el piso? y yo le digo no, no yo no le quiero pegar el piso simplemente hubo un plebiscito y bueno quiero conocer su opinión sobre el resultado del mismo y habló y habló y hicimos la entrevista y bueno ¿fue un poco más moderado? ¿lo qué? ¿fue un poco más moderado? ¿seguían con el discurso de que los que votaron no eran todos marxistas? no, mirá yo con Márquez justamente había tenido un encuentro el viernes anterior al plebiscito porque se había inaugurado se había bautizado un buque allí no sé si un pesquero o algo así en el puerto entonces allí le preguntan sobre le preguntan su vaticinio sobre el plebiscito y le dijo vamos a ganar bien y me dice y por un margen superior al 6% y yo le digo ¿te estás seguro? sí y le digo me parece que le va a hablar y me dice ¿y usted en qué se basa? me dice porque nosotros tenemos las encuestas que nos dan esos resultados y yo me baso en lo que opina la gente porque lo que yo noto es que la enorme mayoría de la gente dice que va a votar por el no y dice bueno el lunes vamos a hablar me dijo y bueno recordé ahora este ese episodio la verdad que es un hecho que obviamente ocurrió hace muchísimos años ¿no? y uno a veces se olvida de alguna de las cosas ¿cómo o recordanos mejor recordanos algún momento que a vos te haya parecido interesante del debate del debate televisivo ¿qué parte te pareció como destacable que vos recuerdes? bueno yo creo que fue todo todo destacable porque realmente las intervenciones de tanto de Tarigo como de Ponce Echeverry fueron realmente impresionantes ¿no? este y no sé digo creo que todo todo el contenido tuvo un valor realmente inmenso muy grande ¿verdad? sobre todo para la vigencia de de la democracia en nuestro país este pero hubo momentos en que prácticamente los dos que apoyaban en sí quedaron prácticamente en ridículo ¿verdad? ante los argumentos contundentes ¿no? de los doctores Tarigo y Ponce Echeverry y una ya para ir finalizando una cosa que siempre me llamó la atención es ¿cómo hacía la gente para intentar manifestarse a favor del no? yo lo que recuerdo por cuentos familiares es que iban en el auto con los parabrisas prendidos ¿no? que iban haciendo el gesto de como si fuera el no ¿qué otras formas había tenía la gente para decir bueno yo me manifiesto a favor del no dado que estaba prohibido bueno mirá en realidad mirá también recuerdo ahora otro otro episodio recuerdo ahora otro episodio nosotros en aquel entonces teníamos para el tema de las encuestas ¿verdad? a la empresa Gal y el señor Ferreira no me acuerdo de no recuerdo su nombre tenía un apodo y lo llamamos siempre por ese apodo ¿no? el martes anterior viene al canal claro todo el mundo le pregunta a él ¿no? cuál es el resultado de la última encuesta y él dice y dice va a ganar y maneja ese porcentaje del 6% también entonces yo ahí le digo a Ferreira digo me parece que le vas a errar y vas a quedar mal parado y se puso muy mal Ferreira ¿no? y me dice ¿vos en qué te basás? y bueno te cuento esta anécdota porque justamente tiene que ver con la pregunta que me hiciste por ejemplo en las reuniones familiares ¿verdad? en los clubes a los cuales asistíamos en el taxi ¿verdad? escuchando por ejemplo a los compañeros de de los hijos nuestros que estaban en el liceo por ejemplo ¿no? y le preguntamos y los chiquilines dicen que los padres que van a votar y a veces decían sí, sí van a votar el no y todavía hacía múltiples formas de yo que sé en la panadería en el almacén en la carnicería en esos lugares la gente hablaba en las ferias entonces eh daba la sensación realmente muy 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 concreta muy muy firme de que él no iba a ganar y bueno debo decir que tanto en en la discrepancia que tuvimos con Ferreira y debo decir que de todos los que estaban presentes en esa controversia que hubo prácticamente fui el único que afirmaba que iba a ganar el no y lo mismo pasa cuando se lo discuto al vice almirante Márquez porque después del debate la gente se animó a hablar la gente agarró digo otra tomó otra confianza ¿verdad? después del debate y se animó a hablar ¿verdad? y eso eso fue muy 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 perceptible en todos los lugares donde uno estaba donde uno alternaba y a mí me dio la la seguridad de que realmente no iba a ganar Abéis muchas gracias por estos minutos que realmente fueron muy buenos para nosotros y muchas gracias por recibirnos sobre todo teniendo en cuenta que es domingo y que debes estar ahí con tu familia pero realmente muchas gracias por esto no al contrario muchas gracias a ustedes y les reitero mis deseos de éxitos en el programa que sé que lo van a tener porque han sido muy buenos alumnos muchas gracias Abis bueno y hasta siempre pasará pasará si lo dejas pasar no digas no digas que te vas a olvidar pueden salir adelante con discursos de un salvador no pasará no pasará no pasará no pasará otra vez te vamos a decir basta 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 crecerá 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 como crece el desierto quemará quemará los cimientos del tiempo hasta que puedan mostrarnos las promesas de un tiempo mejor no pasará no pasará no pasará otra vez desde lo yo desde adentro te juramos te vamos a decir me 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 l p l p l p te l p m